Hola gente, jugaremos Talkington Gold Rush Fue recomendado por Mr. Blue Go, son estos juegos de correr Hay que correr Ah, debo atrapar el ladrón ¿O no? No, no tomé el oro, güey Ah, solo es... Ah, el tutorial no puede hacer mis propios movimientos Ahora sí Para, para, pam Espera, un segundo No, no, no quiero abandonar Quiero... Poner la música un poco más despacio Un poquito Mr. Blue Tenía como un número Tenía como un número así súper grande Como 7.910 millones Con su nombre ¿Por qué harán eso? Ponerse números en los nombres Ah, está construyendo su casa Ah, oh, eso está interesante De que sea como todo para construir Ah, entonces ahora sí Este sí que tiene historia Este sí que tiene historia ¿Y sabían? Ah, ya lo mismo que el SuperSulfo Lo mismo Por lo menos hubiera cambiado Por lo menos hubiera cambiado No, no Pero ya Ah, paracaídas Oh, eso Ese ha sido un buen detalle Caer Con paracaídas No, baje muy rápido ¿Por qué estoy jugando tan mal? A ver ¿Y eso? Hagan la caja fuerte Abrir Abrir gratis Después de 5 horas ¡Pum! ¡Pum! ¡Dinamito! No me interesa ¿Por ahora? ¿Qué? ¿Y eso? ¡Ah! Duración del imán Cosas así Ok ¿Pero por qué no me deja...? Ah, eso es para escoger personaje Pero ya está Construye la casa Multiplicador por 3 Voy a poner este 1 y 1 Va a ser 1 y 1 Así se puede ver cómo se construye 150 Ya va Ahora sí 150 tengo que conseguir Ok, ok Vamos Listo ¿Cuánto tengo ahí? 50 recién Mucho oro El avión Bien No, me confundo Parampam Parampam Está buena la música Tu 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 Parampam 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 Esto me protegerá de un golpe Posiblemente Oh, y por tener el casco se redujo la música ¿Será por el casco? ¿Que se escucha menos? Con un casco uno escucharía menos El ruido La música y todo eso Yo creo que es eso Creo que es eso Mucho oro Esto es por 2 Me hubiera gustado que el oro fuera por 4 Lo por 2 jugando Ah ese si Listo Listo Estos juegos son piolas para jugar un rato Pero después se vuelve muy monótono Ese es el problema Por lo menos para mi Así como para completar un juego Debe gustarme demasiado Yo el que quería completar Era de este estilo Era el de Crash Pero los creadores Después sacaron el tema de poder grabarlo No se podía grabar Te salía error siempre Era como Había como una prohibición Prohibición Uh ¿Con jefe finales? No sabía eso Vete por acá Ok Bombas Vamos por acá Voy super bien Voy muy muy bien Voy realmente bien Espero no fallar Tontamente El único que espero Ahí le quité la mitad de la vida Ahora va a ser volando Oh eso está muy bueno No Esto es mal Más rápido No Sálvame Sí, sí, sí Que quiero ver Y ahora sí Tengo que estar atento A las luces Para hacer un buen timing No Me faltó esa bomba Ya Ahora sí puedo hacer Buen timing Con las luces Bien 500 de oro 3 de diamante La distancia que tengo Es mucho No Sí, sí Sálvame Ah, sí Todavía tengo Sí, voy a usar todo Todo mi camino Todo lo que esté En mi camino Lo utilizaré Tengo que cambiar un poco el ritmo A la música O si no se vuelve un poco repetitiva Ok Un por dos No Ah, todo bueno Todo bueno Nuevo récord Por dos Dinamidad Quiero construir Quiero construir Quiero construir Quiero ver cómo me va Con la construcción Con la construcción Construyo Construyendo 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 No No creo alcanzar Hasta el final Me falta Oro Oh, no Sí, los hago La última casa La última piscina Sí, sí Lo conseguí Bien Muy, muy bien Ah Y ahora construyo esta Ah, ok Así funciona Bueno, gente Lo dejaré Hasta aquí Adiós Chau, chau Chau, chau Chau